Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a hacer un recorrido histórico por el desarrollo de la responsabilidad social empresarial. Bienvenidos. Vamos a empezar. La teoría del mercado de competencia perfecta, formulada por Adam Smith en el siglo XVIII, indicaba que el libre juego de la oferta y la demanda y la búsqueda individual de la ganancia era la solución más eficiente para la asignación de recursos y no sólo no disolvía la cohesión social sino que era el medio más apropiado para disminuir la pobreza. Sobre esta teoría se asentó el objetivo de la empresa, la maximización del valor para el accionista, apoyándose en la base de que el beneficio colectivo se alcanzaría mediante la maximización del beneficio individual. Y esta maximización se produciría sin intervención de tipo institucional, es decir, sin la intervención del Estado. Situaciones de desigualdad entre países y de agotamiento de algunos recursos naturales, así como graves escándalos financieros, pusieron en duda el postulado teórico clásico, replanteando las competencias y responsabilidades de las empresas en el plano social y ambiental. De estas nuevas reflexiones nace la teoría sobre la existencia de una responsabilidad de la empresa hacia el conjunto de la sociedad y el ambiente, según la cual la empresa en el ejercicio de su función ha de tomar conciencia de los efectos reales y totales de sus acciones sobre el entorno, adoptando una actitud positiva hacia la consideración de los valores y expectativas del mismo. Aquellas empresas que ingresan al modelo del desarrollo sostenible benefician a la sociedad y cuidan de sus colaboradores. No son expuestos ellos a peligros o no son abusados mientras realizan sus tareas. Contribuyen entonces al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en donde operan, así como también mejoran las condiciones del trabajo y los niveles de compensación de sus empleados. Respecto al desempeño medioambiental, buscan mejorar el estado del medioambiente o por lo menos reducir y limitar el impacto negativo que sus operaciones tienen en su zona de influencia, minimizando el deterioro causado por su operación en el medioambiente y la eficiencia con la que las empresas utilizan los recursos. Este modelo denominado desarrollo sostenible exige cambios en las actividades, en los recursos y en las capacidades y habilidades de gestores, administradores y líderes. Es así como desde las antiguas Grecia y Roma vemos indicios de ciertos principios fundamentales como son la filantropía y la caridad. Ambos conceptos hacen referencia al amor por el prójimo que orientan el actuar de las personas que viven en comunidad para hacer el bien social. Veamos entonces el siglo XIX. El británico Robert Owen llevó a cabo una experiencia inédita de dirección empresarial en esta época. Redujo la jornada laboral de 14 horas a 10 horas. Aumentó los salarios sobre las cifras vigentes. Eliminó las multas y el trabajo infantil. Estableció escuelas. Constituyó viviendas para sus obreros. Abarató los productos de consumo. Instaló comedores infantiles y salas de asistencia para enfermos. Con estos cambios, su empresa siguió rindiendo beneficios, lo que le permitió sostener un principio que hoy se ha demostrado como verdadero. Cambia el medio social y cambiarás al hombre. Andreu Garnelje, fundador de la IUS Steel, empresario y filántropo estadounidense oriundo de Escocia, es llamado para su época, según la revista Forbes, el segundo hombre más rico del mundo, quien propone una forma muy particular de mirar la capitalización del trabajo y basa la gestión de su empresa en dos principios elementales, caridad y custodia. También hay que resaltar en este siglo la conocida ley antimonopolio, Sherman, publicada el 2 de julio de 1890, mostró la necesidad de regulación y control en el entorno empresarial, buscando de esta manera proteger los intereses individuales y colectivos de la sociedad, lo que nos lleva a evidenciar que el ser humano ha estado preocupado o ha considerado desde tiempos remotos la responsabilidad social. Podemos resumir que durante el siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, se desarrolló una visión filantrópica sobre cómo las empresas debían ser más responsables con la sociedad en que participaban. Con ello, se intentó justificar la importancia de la repartición de utilidades, no sólo entre los dueños de las empresas, sino también entre otros grupos de interés de la sociedad, hogares de ancianos, hospitales, colegios, bomberos, etc. Vamos a revisar la segunda mitad del siglo XX. Tenemos también que resaltar a Oliver Sheldon con su obra La filosofía del management, publicada inicialmente en 1923, propuso la importancia de la responsabilidad social de la empresa, pues el servicio a la comunidad es el motivo principal de cualquier actividad industrial. El ideal de servicio, de hecho, subordina la riqueza, su creación y distribución a las necesidades superiores del bienestar. Un bienestar no de los individuos, sino de todas las partes, componentes de la sociedad. Sólo hasta la segunda mitad del siglo XX, la comunidad en general comienza a tomar conciencia sobre la capacidad del sector privado para influenciar en solucionar los problemas sociales, al reconocer los daños y riesgos que su actividad ocasiona en el entorno. Esto generó una presión para que el Estado interviniese, imponiendo normas con el fin de gestar protección a los intereses públicos y a los recursos naturales. Desde la segunda mitad del siglo XX, esta visión de maximización del valor para el accionista ha sido combatida por ONGs, grupos ecologistas y asociaciones de consumidores que reclaman unas responsabilidades más claras de las organizaciones. A esto se suman los escándalos de corrupción, que han llamado al despertar de la población. Para 1953, la responsabilidad social empresarial se concibió por Howard Bowen como la obligación del directivo de la empresa de perseguir políticas afines con los objetivos y valores de la sociedad. Por eso es llamado el padre de la responsabilidad social empresarial. En la década de 1960, consecuencia de la sensibilidad social que desató la guerra, se inician cuestionamientos del papel de la empresa en la sociedad por parte de la población más joven, como es el caso del movimiento hippie en Estados Unidos y los movimientos y grupos de liberación nacional antiimperialistas de los países de América Latina, Asia y África. En este sentido, la empresa, el gobierno y la sociedad se empiezan a interrelacionar de tal forma que van cambiando sus papeles originales hacia actuaciones en que las decisiones de los distintos participantes no son independientes, sino que suelen estar influenciadas o incluso impuestas por otros grupos sociales. En la década de 1970, encontramos a Milton Friedman. La responsabilidad social indica que el concepto de responsabilidad social es una teoría subversiva, ya que la única responsabilidad de la empresa es maximizar los beneficios de los accionistas. También en el mundo se presentaba la derrota del keynesianismo, que había dominado por décadas los modelos económicos de la intervención del Estado y ahora se veía derrotado por las ideologías de la libertad económica, el liberalismo. Llegamos así a la década de 1980. A lo largo de la década de los 80, el pensamiento económico liberal había regresado con una fuerza inusitada a varios de los países más importantes del mundo. Los Estados Unidos de Ronald Reagan y el Reino Unido de Margaret Thatcher serían los ejemplos de una era en la que las diferencias entre el mundo libre y el bloque socialista se agudizaron extraordinariamente. Latinoamérica, en cambio, se hallaba sumida en un prolongado estancamiento económico. Inicia la responsabilidad social empresarial voluntaria, etapa en la cual gran parte del mundo había adoptado un modelo de crecimiento y desarrollo basado en el alto consumo. Se profundiza la internacionalización de la economía, un intercambio comercial desmesurado entre diferentes partes del mundo, reflejando políticas de liberación y de desregulación, logrando que los impactos que generan las empresas ya no solo sean locales, sino globales. También encontramos para esta década, en 1984, a Freeman, con su teoría de los grupos de interés como una red de relaciones con diversos grupos. Década de 1990, se consolida la teoría de los grupos de interés, se desarrolla la responsabilidad social empresarial como respuesta al impacto generado por el uso inadecuado de los recursos naturales por parte de las empresas. En este sentido, es interesante el caso de la empresa Shell, que implementó un código ético después de una dura batalla con el movimiento ecológico Greenpeace. Este grupo de activistas se encargó de analizar el impacto en el medio ambiente a causa del manejo de la plataforma BrainSpark, lo que ocasionó una disminución del 30% de las ventas de Shell. Aquí se puede ver cómo el uso descontrolado de los recursos naturales tiene un efecto en el marketing empresarial y, por tanto, en las ventas en el mercado global. También se fortalece el concepto de ciudadanía corporativa, entendida como la conducta responsable de las compañías en los negocios y en las relaciones con sus grupos de interés, con el medio ambiente y con la comunidad en la que se están relacionando. En 1999, la ONU promulga el Pacto Global, en el cual se vincula a las empresas como socio estratégico o aliado para que asuman un compromiso con cuatro dimensiones derecho laboral, derechos humanos, medios anticorrupción y medio ambiente, por supuesto. Como consecuencia de la crisis de la economía mundial, que venía desde la década de los 70 y finalizada la Guerra Fría en 1989-1990, los principales organismos financieros y económicos de la capital de Estados Unidos impulsaron el llamado Consenso de Washington, el cual entrega una serie de directrices y medidas políticas que debían ser aplicados por los países y por las instituciones, entre ellas el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, buscando el crecimiento económico a través de privatización de empresas estatales, la liberación y el marco de estabilidad de precios, políticas basadas en los beneficios de un mercado libre, reduciendo el papel de los gobiernos. Con esta ideología comercial neoliberal, comienza a extenderse y a posicionarse globalmente el poder de las empresas en el mundo. Podemos ver cómo en la década de los 90 estos objetivos se lograron, pero dejaron a las empresas con un gran poder político, tanto que las grandes empresas se convierten en elementos decisivos en la implementación de políticas y asignación de gobiernos. Sus decisiones afectan de manera directa el bienestar de las naciones y su marcha económica. La estabilidad de millones de trabajadores, el aumento o la disminución de los salarios y por tanto el nivel de bienestar de un grupo grande y numeroso de sociedades. Ante esta situación surge a finales de los 90 el llamado movimiento antiglobalización en contra de la economía globalizada. Por tanto, los primeros años de este siglo y aún en nuestros días, por denuncias de sucesivos escándalos financieros protagonizados por ciertas empresas, también somos testigos de reacciones sociales por no respetar los derechos humanos, cometer abusos, incrementar las injusticias sociales y atentar contra el medio ambiente. Surgen así movimientos como Indignados, 15M, para denunciar las consecuencias a las que ha llevado la fuerza de los poderes económicos y la indefensión de los ciudadanos ante ello, la corrupción, la desigualdad social y la falta de transparencia. En este contexto, se reformula la reflexión académica sobre cuál es el papel que juegan las empresas en la sociedad y qué tipo de actuación deben ser consideradas correctas llegando así a la ética empresarial, respondiendo a la crisis económica actual que tiene como principal causa la falta de compromiso ético y la subordinación de los principios morales al beneficio económico a corto plazo. Así cerramos el siglo XX. Los invito entonces, aún en una próxima oportunidad, a revisar el desarrollo histórico de la responsabilidad social empresarial en el siglo XXI y a comentar sobre la situación actual de la responsabilidad social en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.